Música ¿Cómo están? Soy Marianne de Frugal Chef y la cocina frugalista espero que estén súper bien hoy día. Hagamos unos garbanzos fritos. Miren, esto es mejor que una papa frita, más saludable, súper fácil de hacer, bien, bien sabroso. Excelente para un aperitivo cuando tienen gente o para cuando, después del colegio, para los niños, para que piquen un poquito, cuando quieran. Inclusive esto serviría excelente para poner encima de ensaladas también, bien rico. Si les gusta este video, un dedito para arriba por favor. Si no se han suscrito, solo tienen que hacer un clic aquí y gracias, hagamos esto. En este bol tengo una lata de 400 gramos o 14 onzas de garbanzos. Las saqué del líquido de la lata, las enjuagué y las dejé en el colador unos 20 minutos para que drene todo lo posible del líquido, ¿no? Entonces aquí en el bol hay lo menos posible de líquido. Le vamos a poner sal y pimienta. Más o menos una cucharilla de polvo de curry. Una media cucharilla de comino molido. Y como siempre opcional, una cuarta cucharilla de chile molido. Ahora las vamos a freír. Este aceite está calentando hace unos 15 minutos. Yo necesito que mi aceite esté bien caliente porque no quiero que mis garbanzos me salgan grasosos. Vamos a ver si esto está listo metiendo un garbanzo y a ver qué pasa. Está listo. Vamos a dividir los garbanzos en dos para freírlos. Cuando están trabajando con aceite tan caliente, hay que tener cuidado de no quemarse, ¿ok? Queremos que esto se nos dore y se nos ponga crocante. Vamos a transferir esto a un plato con papel toalla para que se drene bien la grasa. Vamos a ver que este aceite se caliente otros, qué sé yo, 5 minutos antes de poner el resto de nuestro garbanzo. Aquí están nuestros garbanzos. Están crocantes, están llenos de sabor, están deliciosos. Oh, man. Estos están fantásticos. Gracias por ver este video. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Si les gustó y me dan un dedito para arriba, mil gracias. Si lo comparten con sus amigos, qué maravilloso. Gracias. No se olviden que si no están suscritos, solo tienen que hacer un clic aquí y ya. Yo les voy a traer esta receta en la página web en español para que la impriman si les gustan. Mientras tanto, estén bien y nos vemos pronto.